El Papa Francisco ha enviado a Ucrania un lote de medicamentos por el valor de 100.000 euros, que se distribuirán en algunos hospitales del país desbastado por la guerra. Esto lo informaron desde el Vaticano a través de la página web de Noticias Oficial. En un nuevo gesto hacia las personas que sufren consecuencias de este conflicto, Francisco envió el pasado sábado al país medicamentos de primeros auxilios, destinados sobre todo a los heridos de la guerra, por el valor de 100.000 euros. Según informó el Vaticano, la donación es fruto de una importante donación mayor que llegó a la helmosinería apostólica a través de una embajada en la Santa Sede. No se especificó del todo su procedencia. Desde el inicio de la guerra, el Papa realizó varias donaciones a Ucrania, como generadores eléctricos para el invierno, alimentos, camisetas térmicas y mantas. Una manera de estar al lado de un pueblo en grandes dificultades, probado por más de dos años de conflicto. Esto lo señaló el Vaticano y ha recogido esta información, Vatican News, el sitio de noticias oficial. El Kremlin ha dicho que es comprensible que algunos países se nieguen a participar en la Cumbre de Paz sobre Ucrania, organizada por Suiza este mes, porque la reunión carecía de objetivos claros y era absurdo celebrarla sin Rusia. Ucrania dice que más de 100 países y organizaciones han acordado participar en la cumbre los días 15 y 16 de junio. Las autoridades ucranianas aseguraron que Italia se dispone a suministrar un nuevo sistema de defensa antiaérea, mientras Kiev, Ucrania, intensifica sus llamamientos a Occidente para recibir ayuda para el control de los cielos frente a los bombardeos rusos. El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, ha confirmado que su país suministrará a Ucrania un segundo sistema de defensa antiaérea. Eso lo informaron a través de Telegram. Lo hizo el jefe de la administración presidencial ucraniana. Una fuente gubernamental confirmó este anuncio sin dar más detalles. Según el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, su país necesita al menos otra siete sistemas antiaéreos modernos, dos de ellos para defender la región de Kharkiv, blanco de una ofensiva rusa desde el 10 de mayo. Tras recibir permiso de sus principales aliados para utilizar el armamento que le envían dentro del territorio enemigo, Ucrania ha reivindicado su primer ataque con el material de sus socios contra un objetivo militar situado dentro de la Federación Rusa. Un bonito incendio es un sistema antiaéreo S-300 ruso en territorio ruso. Esto, textual, ha escrito en su cuenta de Facebook la viceministra ucraniana para la reintegración de los territorios ocupados, Irina Verschuk. El mensaje va acompañado de una foto de una unidad de equipamiento militar ardiendo. Primeros días después del permiso para utilizar armas occidentales contra territorio enemigo. Esto también agregó la viceministra. Ucrania ha recibido en las últimas semanas de sus principales aliados permiso para golpear ciertos objetivos militares dentro de la Federación Rusa. Desde el principio de la guerra, los socios de Kiev le han prohibido atacar dentro del territorio ruso por temor a las posibles represalias de Moscú. Esta limitación no incluía a los territorios ucranianos ocupados por Rusia. Los imágenes satelitales que estamos viendo ahora mismo en pantalla permiten ver la acumulación de refuerzos rusos contra ataques de drones ucranianos alrededor del puente Kerch, que conecta la Crimea ocupada, y Rusia entre 2022 y mayo de 2024. Según Maxar Technologies, que envió estas imágenes directamente a Storyful, muestran algunas de las barreras que se han erigido alrededor del principal canal de navegación en ese estrecho. Ucrania utilizó drones navales para atacar la infraestructura rusa desde septiembre de 2022, según informes de prensa ucranianos. En mayo del año 2024, surgieron en Telegram informes sobre refuerzos rusos contra drones navales ucranianos alrededor de ese puente. Según el canal Crimean Wine Telegram, los refuerzos se fabrican con pequeñas barcazas. Un niño de un mes se encontraba entre al menos siete personas heridas en un ataque ruso en Dnipro, en Ucrania, la madrugada del día de hoy, según la información que ha brindado el gobernador local de Loblas de Dinopetovsk. El gobernador, Seri Liasak, dijo que las defensas aéreas derribaron dos misiles, lo que provocó la caída de escombros que hirieron a los residentes y causaron daños a múltiples edificios. ¡Gracias!